Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a PANFOR3, tu canal de NBA EN ESPAÑOL Vamos a hablar de Los Ángeles Lakers Y me voy a quedar a gusto Fracaso absoluto Dentro intro ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de PANFOR3? ¡Claro que sí! Vámonos ya con un nuevo vídeo Y hoy me centro en exclusiva En un te lo explico Vuelve, vuelve La pizarrita Porque tengo que hablar de Russell Westbrook Y tengo que hablar de Los Ángeles Lakers Todas las palabras que queráis son válidas Ridículo histórico Desastre histórico Una mierda Lo que queráis Fracaso Fuera todo el mundo Westbrook no vale Todo lo que queráis Vale hoy Porque hoy es el día Histórico En negativo De Los Ángeles Lakers Te voy a explicar por qué Es que no pasa nada Si le das tortas hoy Y si le metes un zasca por aquí Y otro zasca por allá A Los Ángeles Lakers Hoy No pasa nada Yo soy de Los Lakers Y lo voy a hacer Porque es necesario Lo llevo haciendo desde pretemporada Porque las pistas es que se veían clarísimas De que esto no funcionaba A ver si logra funcionar A lo largo de la temporada Pero a día de hoy Esto no funciona Es que lo dice Directamente James Worthy Uno de los mayores Y más grandes Jugadores y leyendas De Los Ángeles Lakers Cuidadito con el zasca que le mete Te lo voy a traer Pero también te lo voy a traer La pizarra Y vamos a hablar de Razos Webrook Y vamos a hablar Muy seriamente Sin tapujos Lakers sin censura aquí Como la fiebre amarilla De Los Ángeles Lakers Pero antes te tengo que pedir Que te suscribas Que te unas a esta comunidad De triplistas ¿Y cómo lo puedes hacer? Muy fácil ¿Metiendo un triple? Como Westbrook No Ya te lo digo yo que no Metiendo un triple Venga va 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 Metiendo un triple por ahí abajo En el botón suscribir Además Un buen like Que me viene muy bien Para seguir creciendo Y redes sociales Os las dejo por ahí abajo Durante todo el vídeo Así que no tenéis pérdida Ni excusa Para darme follow En cualquier momento Instagram Arroba Adril la fiebre Twitter Arroba Van for three Como siempre digo ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Los Ángeles Lakers Y es que Pues ya lo sabéis todos A estas alturas Yo os lo cuento igualmente 26 arriba En el segundo cuarto Y van por 26 puntos De diferencia Se dejaron remontar Entre el último cuarto Perdón Último cuarto al descanso O sea En el segundo cuarto Ahí en los últimos minutos Los últimos dos minutos Se dejaron remontar 10 puntos Y luego ya La debacle La debacle en el tercer cuarto Y en el último cuarto Para un final de partido Desastroso Se pone por encima Oklahoma Se ponen tres arriba Y vienen tres triples De Los Ángeles Lakers Agua Para empatar el partido Y el partido de la prórroga Que iba a ser igual Porque el ridículo Era histórico igualmente Pero agua Primero Russell Westbrook Ahora os lo voy a enseñar En la pizarra Lo que pasa con Russell Westbrook Segundo Malik Monk En una jugada que quieres Kobe Bryant Ahí eh Tirándose un tiro De 8 o 9 metros Punteado ¿Dónde vas Malik Monk? Y mira que el chaval No lo está haciendo mal Y tercero rebote Carmelo Anthony Solo Liberado De 3 Airball Básicamente es un buen resumen De lo que son Los Ángeles Lakers A día de hoy Ya lo decía yo Está en la hemeroteca En la fiebre amarilla Lo dije ayer Pese a la victoria Con 68 puntos combinados De Westbrook Y de Anthony Davis Y también lo dije aquí en Banford 3 Dije Bueno Está bien Parece que bien Sin Lebron Parece que Westbrook Es mejor Y bueno pues Progresan adecuadamente Poco a poco Pero se veían muchas lagunas todavía Y es un equipo Como San Antonio Spurs Que está en mitad de tabla Que no va a entrar en playoffs O sea en mitad de tabla para abajo Por lo tanto Tampoco hay que Emocionarse mucho Pues al día siguiente Contra Oklahoma City Thunder El peor equipo De la NBA Y yo me atrevería a decir Y voy a ponerme más grande Yo me atrevo a decir Que estos Oklahoma City Thunder Son la peor plantilla De un equipo de la NBA En 10 años O sea Decidme una peor Pero si es que Seguí que usa Alexander Defender Y ya O sea Dort Y poco más Si es que Si es que no tienen nada No tienen absolutamente nada Son unos chavales Y los chavales dijeron Bueno La defensa nos está aquí Dejando anotar Pues nosotros vamos a seguir anotando La defensa nos está poniendo El pasillo ahí La alfombra roja Pues nosotros seguimos anotando Oye Hasta que se cansen Y quieran defender Pues no quisieron defender Los Ángeles Riques No quisieron defender Y en ataque Orden Ninguno Tienen un base Como hoy Ahora ya me centro En Russell Westbrook Que no se sabe Las jugadas Ni el sistema No se lo sabe Y para esto Es la pretemporada Para esto Es la pretemporada Coges a tu base A tu armador principal A tu jugador Que viene de nuevas Quieres un sistema nuevo El antiguo Lo que quieras Pero trabájalo Yo juego En un equipo senior Y yo juego Federadamente Y leches Yo acabo de entrar En un equipo nuevo Y me tengo que aprender A jugar Yo juego de base Y yo ya soy el primero Que marca las jugadas Sé donde tienen que estar Mis compañeros Sé a lo que jugamos Y tenemos una idea clara Mi pivot Tiene la idea clara De lo que le toca hacer Mi alero Tiene la idea clara De lo que le toca hacer Yo tengo las órdenes claras De lo que me tengo que hacer De cuándo me la puedo jugar De cuándo no me la puedo jugar De cómo Hacer daño al rival Desinvertir la pelota una Dos veces para buscar El tiro desde la esquina Es un ataque Y en defensa Cada uno sabemos Hacia dónde tenemos que llevar A la marca que tienes Si le damos el centro Si no le damos el centro Si le damos la banda Si le llevamos hacia el pivot Si no le llevamos hacia el pivot Si los dos contra unos Vienen en la línea de fondo En la esquina Arriba En los bloqueos Saltamos al trap No saltamos al trap Todo esto Es lo que un equipo Como Los Ángeles Lakers Tiene que tener claro El día uno De training camp El primer día De entrenamiento De pretemporada Ya tiene que Frank Vogel Decir Esto es lo que quiero Y esto se hace a partir de ahora Y se entrena Y ya veríais Como a estas alturas Ya de temporada Que hasta llevamos cuatro partidos Pero a estas alturas de temporada Se veían cositas Fíjense en Miami Heat Anoche Que por cierto A Brokit-Kat Miami Heat Contra Brooklyn Nets Espectacular lo de Miami Heat Parando Desquiciando a Kevin Durant Y aún así el tío Se la saca como siempre Pero Espectacular lo Miami Heat En defensa Y en ataque Un escándalo Saben lo que quieren Y también tienen gente nueva Ha llegado Kyle Lowry Como base armador nuevo Claro Es que ha llegado PJ Tucker Y los dos entran al quinteto Y saben lo que tienen que hacer Aquí en los Lakers Nadie sabe lo que tiene que hacer El ataque es un caos Cada uno a su bola Cojo la pelota Y me la chuflo Como Anthony Davis Que parece que nada más Que sabe tirar de fuera Cuando le sale de las narices Russell Westbrook Se junta con los jugadores Vamos a analizar Dos jugadas de Russell Westbrook Os digo cuáles Vale Saco ya la pizarra Y te explico Por qué esto es un fracaso Y ojo Esto no quiere decir Que dentro de un mes O dentro de dos O dentro de tres Esto sea un éxito rotundo Y Russell Westbrook Vuele Y los Lakers Ganen el anillo Pero a día de hoy Esto es un fracaso Vamos El triple Para empezar El triple de Russell Westbrook Lo vemos todos bien Sí, perfecto El triple de Russell Westbrook Russell Westbrook Está aquí en cabecera Perfecto Viene Anthony Davis A ponerle un bloqueo Y los dos defensores Tanto el de Westbrook Como el de Anthony Davis Se van para abajo Se van para abajo Se hunden Y dejan Toda esta zona Vamos a pintarlo mejor Para que lo veáis bien Dejan Toda esta zona Liberada Porque Anthony Davis Está poniendo el bloqueo Y están por detrás del bloqueo Dejan el triple Le dejan tirar Si es que le dejan 3 metros Para que tire Y claro Russell Westbrook dice ¿Tiro? ¿En serio? Con los porcentajes que tienes En tu carrera Y con los porcentajes que llevas En esta temporada ¿Te la tiras? Pues se la tira La falla Vale, pero a mí lo que más me sangra Porque más allá de que Bueno, esto Pues evidentemente Es un problema De que De que Russell Westbrook Pues no es Quizás el base ideal Para juntar con Anthony Davis Y con LeBron James Que de eso hablamos después Y hay que hablar de Buddy Hill Y también de las palabras de James Worth Y tranquilos que va a llegar Que el vídeo va a ser largo hoy Sino que es que A mí el problema que De verdad que veo ya de raíz En los Ángeles Leiques Es la toma de decisiones Sobre todo también Centrándonos en Russell Westbrook Bien Vamos a ver Aquí tenemos Fijaros, ¿Ven? Aquí tenemos a Anthony Davis Aquí tenemos a Russell Westbrook Y están jugando Un bloqueo directo ¿Vale? Ahí, ¿Vale? Un bloqueo directo Russell Westbrook Anthony Davis Esto es una jugada Mediado del tercer cuarto Cuando estaban remontando Los Oclavos Como a City Thunder Bien Aquí, ¿Vale? En el mismo lado Tenemos un bloqueo Indirecto Entre Malik Monk Y Carmelo Anthony ¿Vale? En el que Malik Monk Era al revés Pero bueno Malik Monk Sale para afuera Para recibir aquí ¿Vale? En el típico carretón Con un bloqueo Indirecto Para recibir aquí Aquí la jugada Sería un pase rápido Para que tirara ¿Bien? O si no Atacar por el otro lado Con el bloqueo Hacia el otro lado Porque esta es la zona libre Porque aquí estaba Kent Baseball ¿Bien? Abierto en la esquina Lo estamos entendiendo ¿No? Vale Pues yo te lo explico Te lo explico muy fácilmente O sea ¿Sabéis lo que hizo Russell Westbrook? Aquí Toma decisiones Vamos Si me pide a mi entrenador Russell Westbrook El tío ¿Eh? Están aquí jugando esto Y lo que hace es Entrar por la derecha Por el lado fuerte ¿Vale? De balón Donde hay más defensores Y más gente Juntarse con el bloqueo Indirecto Y claro Cuando se da cuenta De que tiene toda la defensa Aquí Que no puede pasar por aquí Y que el único liberado Está a Kent Baseball Aquí Pero que está muy lejos Para pasarse Le va a perder Cuando se da cuenta de esto Le da un pase A Malik Monk En la esquina Este es Malik Monk ¿Vale? Este es Russell Westbrook Le da un pase a Malik Monk En la esquina Claro Pero es que aquí hay 40 manos 40 manos Casi un mano a mano Pero es que hay 40 manos Y el balón se pierde Por la línea De banda casi fondo Pérdida de Russell Westbrook Claro Es que vamos a ver Todas las decisiones son malas Primero no esperas A que juegue en el indirecto aquí Tienes que esperar Y luego dársela Si no funciona Pues ya se abrirá Carmelo Y te dejará toda esta zona libre Para que juegues el bloqueo directo Con Anthony Davis Y puedas ir por derecha O puedas ir por centro Y entonces ya Davis También podrá continuar Y estará Monk en la esquina Y estará Facebook en la esquina Y estarán las cosas ocupadas Pero no Aquí Russell Westbrook Dice Ole mis huevos Vamos para acá Cojo el bloqueo Me voy por derecha Están aquí jugando Un bloqueo indirecto Y que más da Nos juntamos todos aquí Y la pierdo Esto es un claro ejemplo Madre mía Me estoy enfadando demasiado Y eso que no quería Ya estuve enfadado Esta mañana y anoche Esto es un claro ejemplo De lo que no Tiene que ser Russell Westbrook Con Los Ángeles Lakers Es un claro ejemplo De que Russell Westbrook En estático Es caca Es mierda Para los niños pequeños Es mierda No funciona Y si funciona Tienes que potenciar Sus habilidades Que es En continuación Cortes desde el lado débil Con balón Russell Westbrook Es un problema Para Los Ángeles Lakers Porque lo flotan Lo dejan tirar Pasan los bloqueos Por detrás No funciona No va a funcionar Y ojalá me equivoque Si yo soy de Los Lakers Pero Es que no lo veo No veo que funcione Russell Westbrook Porque es un fracaso En estático Para Los Ángeles Lakers Es un problema Ahora bien Cuando esté LeBron James Espero Y yo pido Que LeBron James Sea el que tenga La pelota en ataque Rondo sea el que tenga La pelota en ataque Y que Westbrook Se dedique a poner bloqueos A continuar A ocupar la zona central Y a partir de ahí Asistir A Dwight Howard A De André Al que sea A Anthony Davis En cortes por la línea de fondo O que juegue en lado débil Y que corte Y eso sí Cuando haya un rebote Y haya un robo de balón Y salgan los Lakers Al contraataque Ahí sí Busca a Westbrook Que hay la arma parda Es el caos absoluto Balón a Westbrook Y va a ser canasta Seguramente O suya O de un compañero Tú dale balón a Westbrook Y que infunda el caos En la pista Ahí sí Es de los mejores de la historia Pero hombre En estático Deja mucho que desear Y es que cada vez Va a ser peor Porque yo me imagino A Miami Heat Claro Una defensa como la de Miami Heat Que ayer estuvieron de maravilla Claro Si Oklahoma le ponen problemas A Westbrook Y a estos Lakers Yo no sé qué Irte de unos Miami Heat De unos Milwaukee Bucks Le van a dejar tirar Y como no los meta Que no creo que los meta O sea Le van a dejar A seguir tirando Y a Lebron igual Y es que se van a Se van a meter en la zona Se van a meter en la zona Va a haber un muro Va a haber un muro Cada vez más atrás Cada vez más atrás Cada vez más atrás Y tira, tira Si la vas a fallar Cada vez más atrás Y no van a ser capaces De entrar Y ahí perjudicados Anthony Davis el primero Porque no va a tener opciones De unos contra unos al poste No va a tener opciones De ganar estas fáciles En la zona Porque cada vez Se van a hundir Más las defensas Porque Russell Westbrook No toma las buenas decisiones Y no tira bien de tres Es que es tan sencillo como eso Por lo tanto Tienen que tomar decisiones Ya Los Ángeles Lakers Tienen que tener Claro el esquema Balón a Lebron Balón a Westbrook Vale Pero entonces Si es balón a Westbrook Esto Y si es balón a Lebron Esto Y los indirectos Se cumplen Y los balones Anthony Davis A partir de ahí Nos movemos No se mueve nadie Sin balón en Los Ángeles Lakers Nadie Por no hablar ya De la defensa Que eso es un problema Que no sé si va a llegar De verdad A ser Pues eterno No sé si se va a arreglar De verdad Porque No está Caruso No está Casey Pee No está Danny Green Que eran los grandes defensores De este equipo Hasta Kudma Defendía bien Baysmore es el principal defensor Que eso es otro problema Es el principal defensor Exterior De Los Ángeles Lakers Kent Baysmore Porque lo dijo Frank Vogel Que era él De verdad Va a tener que Los Lakers jugársela Para defender Con Kate Baysmore A los grandes escoltas Y bases de la liga Como Carrey Ya Morant Ya lo vimos el otro día De verdad Eso es otro gran problema Que quiero abordar en otro día Ahora me voy con las palabras De James Worthy Para que veáis Que no soy yo O sea Es que no solo soy yo El que está criticando A Los Ángeles Lakers Y soy de los Lakers No, no, no Es que es James Worthy Y Worthy Es de los Lakers Fijaros en las palabras De James Worthy Os las leo, eh No sé He visto muchos partidos De Lakers Y derrotas Claro Esta podría ser La peor derrota Que he visto Porque estás arriba Por 26 ¿Verdad? Tienen esa mentalidad De que no pueden terminar Los partidos Y piensan que los equipos Se van a rendir Por ellos Y tienen que cambiar eso Quiero decir Que esto fue realmente feo No tengo mucho más Que decir Los pondría en un autobús Y los dejaría conducir De regreso a Los Ángeles Y pensar en ello Porque no pueden actuar así No puedes ser un Laker Y jugar como lo hicieron esta noche Hay muchos detalles Muchas estadísticas Y todo eso Pero esto es una mentalidad Y aún no la tienen Y si no cambian algo Y sé que es temprano En la temporada La gente dice que lo van a conseguir juntos Pero este no era uno De esos partidos Que ellos deberían haber ganado Este partido Claro que sí Y es solo la falta de respeto Que demostraron Por Oklahoma Al no ser profesionales Y terminar el trabajo No es el estilo Laker Telita 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 El Zasca No son profesionales No terminaron el trabajo No respetaron a Oklahoma Hay estadísticas y detalles Como los que yo os acabo de mostrar Pero esto Se gana De mil partidos Se ganan 999 Solo por plantilla Solo con los jugadores Que tienes Tienes que ganar Da igual si la jugada Es X o es Z Da igual Si la defensa Es para allá O es para acá Tienes que ganar el partido Solo con tu propia presencia Y no lo ganaron No lo ganaron Y el Zasca es tremendo 26 puntos Remontaron Oklahoma City Thunder Y 337 partidos a cero Había ganado Los Ángeles Lakers O sea siempre victoria Cuando iban por encima El marcador más 25 Es la primera vez Es que se dejan 26 puntos O sea La estadística es Los Lakers entraron En un partido Con récord En este partido Con un récord De 230 a cero Incluidos los playoffs Cuando lideraban Por al menos 25 puntos En un partido Durante las últimas 25 temporadas 25 Lideraron por 26 Esta noche Y bueno Pues su ventaja más grande En este lapso En estos 25 años Una auténtica Vergüenza Un auténtico ridículo Yo no sé qué pensáis Y ahora os voy a dar Un datito Un datito Para terminar Y dejaros ahí ya Pues para que comentéis Tengo que hablar de Buddy Hill Porque Buddy Hill Anoche precisamente Me voy a ir anoche Contra Phoenix Suns Vigente finalista de la NBA Victoria de Sacramento Kings Con canasta Triple en el último segundo De Harrison Barnes Tremendo es el game winner Pero tremendo Buddy Hill Durante todo el partido 27 minutos en pista 26 puntos Para Buddy Hill Con un 7 De 11 En triples 7 Triples Pero es que no es el primer día Porque Salvo contra los Warriors Que hizo 2 de 11 En triples Contra Utah Jazz Metió 6 triples Contra 3 blitzes Metió 4 triples O sea Vamos a ver Es un tío que te mete 4 o 5 triples Por partido Y esto en un equipo Como Sacramento Kings Que no tiene espacios No logra Suficientes espacios Para sus tiros Buddy Hill En Los Ángeles Lakers Habría tenido Muchísimos espacios Todos esos tiros Liberados de Carmelo Todos esos tiros Liberados que tiene Otros jugadores Como Malik Mong Etcétera Los habría tenido Buddy Hill No sería mejor Buddy Hill Para Los Ángeles Lakers Que Russell Westbrook Es más Es que estaba hecho Estaba hecho Y os lo he contado Ya en unas cuantas ocasiones Hasta Buddy Hill Y el propio Kyle Kudma Dijeron Que Kyle Kudma dijo Que él estaba en Sacramento Que estaba cerrado El traspaso Pero llegó Russell Westbrook Y fastidió los planes De Sacramento Kings Y de ese traspaso Y al final Los Lakers optaron Mejor Prefirieron Es así A Russell Westbrook Que a Buddy Hill Y yo Lo dije en su momento Y lo digo ahora Buddy Hill Es peor jugador Que Russell Westbrook Pero Buddy Hill Es mejor jugador Que Russell Westbrook Para Los Ángeles Lakers Para LeBron James Y Anthony Davis Un cañonero Como Buddy Hill Un tío que te meta Esos triples Que abra La pista Que abra El campo Russell Westbrook Te lo cierra Ahora Que consiguen la tecla Está por ver Ojalá Puedan conseguirla Y podamos ver A Los Ángeles Lakers Volar A Russell Westbrook Volar Ser Russell Westbrook Y cuadrar perfectamente Con LeBron James Y cuadrar perfectamente Con Anthony Davis Pero a día de hoy Los Lakers Ganen contra San Antonio En la prórroga O no De momento Los Lakers No funcionan Los Lakers Dan vergüenza Tú Te toca Comentarios Ahí abajo Venga Todo el mundo A comentar Que os parecen Estos Los Ángeles Lakers Y que te parece La figura De Russell Westbrook De quien es la culpa De esta derrota Evidentemente De los jugadores Yo voy a Frank Vogel Lo voy a dejar Tranquilito Pero sinceramente Ridículo fracaso Histórico Habrá traspaso No habrá traspaso Paciencia No paciencia Todo esto Abajo en comentarios Os dejo Con la intro Que es el que os gusta Venga Nos vemos en el próximo Me queda a gusto Me queda a gusto Nos vemos en el próximo Hasta luego triplistas ¡Gracias! ¡Gracias!